Música 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 Esa está tontigaje, esa está nadie vieja ambrate Esa está tontigaje, esa está tontigaje Esa está tontigaje, esa está nadie vieja ambrate Esa está tontigaje, esa está tontigaje Esa está tontigaje, esa está nadie vieja ambrate Esa está tontigaje, esa está tontigaje Esa está tontigaje, esa está tontigaje Esa está tontigaje, esa está nadie vieja ambrate Esa está tontigaje, esa está nadie vieja ambrate Esta Tantigalle, Esta Tantigalle, Esta Tantigalle, Esta Tantigalle, Esta Tantagalle vieja muerte La Mujer Quarulira jimbera, jimbera chiswire que sonariago Quarulira maruira mangi Dora ayuwa getera macongu Muano ayaga sira, muano ayaga sira Amalia ayaga sira, kire gento kia ke gatsira Lakini tata tamuti geti Ayuwa gatenera na tata, na tata tamuti geti Ayuwa gatenera na tata, na tata tamuti geti Muano ayaga sira, muano ayaga sira Ayuwa gatenera na tata, na tata tamuti geti Esta es la tontigaje Esta es la tontigaje Esta es la tontigaje Esta es la tontigaje